A lo mejor sus sentimientos no estaban del todo claros. La verdad no sé qué pensar, pero me gusta. Buen día. Tu sonrisa. Sabes muy bien lo que quiero de ti. Pero esta noche te lo voy a decir que quiero. Estar contigo para siempre. Quiero que me des tu amor. Buen día. Abby, ¿qué haces acá? No, ¿tú qué haces acá? Este es mi cuarto. ¿Y qué haces en la cama? Deberíamos estar ahorita corriendo las mejores olas del Perú. ¿Tan temprano? Oye, ¿tú eres surfista o pura pinta? Ey, ey, ey. No, ¿cómo que pura pinta? Claro que lo soy. Yo siempre me levanto tempranito al alba para agarrar las mejores olas. Ajá. Vamos, pues. No, 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 Abby. En serio, ahorita no puedo. ¿Qué? No me digas que lo de tu esquince otra vez. No, no es eso, es... ¿Entonces? Es por mi nona. A ver, tu nona con su marido en Houston, siendo tratada por los mejores especialistas. ¿Qué tiene que ver eso con surfeor? Nada. Ese Nicolás que le gusta vivir la vida, el momento, que disfruta la vida entera. ¿Dónde estás, caramba? ¿Qué te diviertas en el mar tiene que ver algo con lo de la operación de tu nona y la situación con Grace? No. Entonces. Entonces vamos al mar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ánimo! ¡Woo! Cinco militas. ¡A ver, la estabilita! Cinco minutos. ¡Párate, gramos! Ya, 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 ya. ¡Párate! ¡Párate!